¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con clasificar el final del partido y vamos a ver también la gente de Gutiérrez que se las arregló para ver el partido como pudo de manera inédita, varios hinchas del perro que observaron el encuentro en las zonas aledañas solamente hubo presencia dirigencial por parte del equipo mendocino pero varios de los hinchas se las arreglaron para ver el partido trepados desde la copa de un árbol como vamos a ver ahora en imagen la gente que a pesar de todo se acercaba y se hacía presente en la perrera alentando al equipo del cachorro Abaurre que llevaba la ventaja Ramallo y que se iba a definir todo en el estadio Salomón Boeseldín salía defensores a la cancha ya estaba todo preparado también salía Gutiérrez para el partido de vuelta para definir quién será, quién sería mejor dicho el equipo que integre y pase a cuartos de final para definir el segundo ascenso a la B nacional todo listo, todo preparado Mendecedro que iba a dar la orden se iba a poner en marcha en el Salomón Boeseldín iban a arrancar las acciones la primera, en la primera parte salía con todo el granate a buscar el resultado iba a ser un desborde de Sousa que no llegaba a conectarnos wet ya iba a intentar también el equipo visitante el equipo de Abaurre iba a llegar el tanto del equipo mendocino sin embargo iba a ser invalidado por offside por el árbitro Mendecedro iba a ser final del primer tiempo no le alcanzaba el resultado, el empate al equipo local se aferraba a la ventaja el equipo mendocino intentaba por todos los medios el granate el equipo de Storti remate de Capurro luego Coronel era el que pateaba el desvío y se encontraba con Martínez Gullota sobre el final a los 31 iba a tener revancha Franco Coronel la jugada de Torren por la derecha el remate del jugador de defensores y el que le iba a empujar era nuevamente Franco Coronel para poner el 1 a 0 para el equipo granate y con este resultado todo se iba a definir en los penales el equipo de Ramallo que jugaba con uno menos por la expulsión de Capurro llegaba a la hazaña luego se iba a ir expulsado Orue y Jesús Nievas en el equipo mendocino todo se iba a los penales para definir el octavo equipo que integraría los cuartos de final Nouet que cambiaba por gol ponía el 1 a 0 para el equipo local el que marraba era Joan Juncos para el equipo visitante la bola daba en el travesaño Matías Caro iba a convertir poner el 2 a 0 parcial para el equipo de defensores iba a llegar Maldonado para descontar el 2 a 1 para la visita que se ilusionaba necesitaba que ataje Gullota pero iba a llegar Ameli para marcar el 3 a 1 para el equipo local luego se iba a lucir dos boletas como en la serie ante Guaraní le tapaba a Barrera y el cuarto y último penal iba a ser ejecutado por Boneto el DFIRMAT Santa Fe que marcó el 4 a 1 final para DF que se metió entre los ocho que buscarán el segundo ascenso a la B Nacional los cruces quedaron conformados de la siguiente manera ya está todo listo son los ocho equipos que quedan para buscar el segundo ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos puerta a puerta destino a destino con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar en el camino del crecimiento nada nos detiene ellos vienen del potrero del barco bueno Carlos Casar estuvo un hito deportivo histórico en alguna época que era el Toro Mouras que corría en turismo carretera con un tráfico final pero quedó en el recuerdo de todos los amantes del automovilismo del turismo carretera y por supuesto de cada habitante de Carlos Casar y el segundo hecho deportivo histórico de la ciudad sin duda es lo que acaba de ocurrir con Agropecuario que en cinco años y medio de vida llegó desde los torneos regionales a la B Nacional que es la segunda categoría del fútbol argentino y hay una locura hay una emoción grande y había que ir hasta allá bueno ciudad pequeña gran historia el Agropecuario argentino de Carlos Casar y es por eso que llevamos nuestro equipo periodístico nuestra camarita nuestros micrófonos y estuvimos en Carlos Casar es para un mano a mano como corresponde tanto con el presidente de la institución aquel mismo que tuvo la idea de fundar al club fundador claro está y también con Juan Pablo Manzoco el Chango Irre y Enzo Díaz que además de contar su historia y participar de la entrevista se animaron a un desafío con el interior futbolero donde vamos a mostrar un jueguito que hicimos con los jugadores donde postamos la camiseta la camiseta de Agropecuario contra la camiseta de interior futbolero en este compacto en estas entrevistas en esta charla mano a mano emotiva también y el agradecimiento tanto para Juan Pablo Manzoco a Chango Irre y Enzo Díaz que se sumaron a la charla también sumado al presidente Bernardo Grobo Copatel hizo una charla muy pero muy linda y muy distendida junto a Interior Futbolero bueno y de paso a todos aquellos que no conocen Carlos Casares no conocen Agropecuario no conocen a Bernardo Grobo Copatel ni a los jugadores ni al cuerpo técnico del Chau Chavianco me encantan las cantidades de pavadas que han dicho en todo este tiempo diciendo que este equipo ascendió porque puso plata a puro esfuerzo a puro sacrificio con uno de los presupuestos más bajos se le fueron dando todos los ascensos club ordenado ejemplar con unas instalaciones de primera que van a seguir creciendo Grobo Copatel será un empresario exitoso es verdad pero muchísimos muchísimos empresarios exitosos que vinieron a este deporte fundieron a los clubes los dejaron destruidos y nunca lograron nada y este equipo desde los regionales en 5 años llegó a la B nacional yo diría que en vez de criticar en vez de envidiar aprendan de cómo hizo una institución como esta nueva y humilde para llegar a la B nacional porque realmente es un ejemplo en el fútbol argentino que muchos en vez de ser tan envidiosos ser tan mediocres deberían intentar copiar sí y además lo llamativo de Agropecuario que siempre lo recalcamos es cómo logró atrapar a la ciudad y cómo logró atrapar a la familia de Carlos Casares porque generalmente uno se encuentra con clubes muy extraños en las categorías donde cuando uno ve los partidos no hay ni 100 personas en la tribuna sin embargo cada vez que jugaba Agropecuario es verdad que las entradas estaban a un valor prácticamente a costo pero a modo casi de anécdota les cuento de que generalmente las entradas de Agropecuario decían bueno sale 200 pesos pero va un pack familiar padre madre y dos chicos la idea era llevar a la familia en la cancha y lo logró porque justamente hay muchísimos chicos que donde están participando en actividades que de hecho en estas imágenes que les vamos a mostrar ahora van a ver como las inferiores también de Agropecuario ya están participando en torneos de AFA algo que no es común en los clubes del interior y que Agropecuario en tan poco tiempo de vida lo logró bueno realizar si ahí está el mensaje es ese en vez de señalar que los árbitros que la guita muchachos aprendan y copien lo bueno y Agropecuario es muy bueno sin duda tiene una receta de éxito que hay clubes que en 100 años no la tuvieron así que algo deben hacer bien y me parece de muy baja de muy baja autoestima propia y de muy bajo nivel argumentar que un equipo creció tanto en 5 años poniendo plata si obviamente pagó si debiera 4 meses como deben algunos se le hubiese complicado totalmente seguramente su presidente tiene una muy buena condición económica que le permite desarrollar su sueño y su proyecto pero imagínense que no es fácil en el fútbol argentino totalmente y aquellos que hablan de los arbitrajes bueno es un tema viejo y remanido ya no quieren que los arbitrajes sean buenos quieren que lo favorezcan a uno totalmente me parece que venía a cuestión nombrarlo porque escuché algunas críticas que me parecieron completamente además de gente que no sigue la categoría y no sabe no ha visto jugar agropecuario y realmente agropecuario tiene uno de los planteles más importantes a nivel futbolístico a lo último empezó a poner dinero con Marinaga al Chaucha totalmente pero hasta el torneo que ascendió del B a la lo armó con dos mangos la idea era mantener la categoría y no gastar más del presupuesto y la estructura si, si, si algo que le juega a favor agropecuario que todo el mundo te lo dice porque es verdad que los jugadores generalmente preguntan y quieren saber referencias de los clubes es que agropecuario cumple y eso para un jugador de esta categoría es fundamental no importa cuánto puede llegar a cobrar un jugador sino lo que es importante para un jugador de esta categoría es que se cumpla porque lamentablemente en estas categorías muchas veces no se cumple vamos a Carlos Casares vamos dale si alguno dice que Robocopater me paga yo no lo conozco en persona Diego da fe si, si, si por la de acá viste enseguida le buscan la segunda no entienden nuestro profesionalismo ni nuestro y ser objetivo nuestro compromiso con la gente que por eso estamos donde estamos totalmente por decir siempre lo que pensamos periodísticamente así que vamos a Casares a disfrutar con los testimonios del equipo ascendido que significa para vos agropecuario en tu vida lo mismo que la pregunta es la vida misma para mi agropecuario es el fútbol y es el sueño de mi vida y es lo más importante que uno pueda hacer en los sueños está la familia y agropecuario ¿Ya caíste de lo que consiguió el club o estás en ese proceso de lo que acaba de conseguir el club? Probablemente no haya caído probablemente lo que pasa que generalmente nunca me paro y quizás es malo para mi salud o para mi persona no pararme en lo que se logró sino siempre mirar para adelante mirar para adelante en todo sentido no solamente a seguir logrando ascensos o cosas sino también bueno en lo que estamos pasando ahora que estamos jugando en seis divisiones de AFA que es lo que hace me hace menos prescindible a mí en el futuro creo que eso es lo importante y pensando en el futuro ¿qué tenés pensado? ¿qué proyectos tenés pensado para desarrollar en el club? en cuanto a las remodelaciones en el estadio bueno las cabinas de prensa son ocho ya están desgramadas lo que es los vestuarios hay que mejorarlos también la parte con azulejos cerámicos vamos a ampliar la tribuna que eso va a ser lo más lento pero la idea es llevarla a 15.000 personas y vamos a bajar también los bancos de suplentes porque tapan la visión y ahí vamos a poner 500 plateas y eso es lo que en este año tenemos pensado no tenemos pensado es lo que vamos a hacer y con respecto al ingreso al estadio ¿tenés algo hablado con el intendente? muchas veces y es lo que me pasa a mí a veces por una cuestión de carácter vengo y veo veo un barrial entonces vos decís vienen ustedes viene el periodismo de todo el país van a venir clubes de todo el país estamos en el Nacional B no es que es una categoría entonces es un mal aspecto por más que vos mejores toda la cancha son solamente 3 cuadras entonces quizá alguien reacciona y dice no pero también yo tampoco tengo asfalto me dice una vecina pero claro nosotros no tenemos luz y tenemos grupo de electrógeno lo que podemos solucionar lo solucionamos no tenemos gas pusimos la chanchita de gas no tenemos cloacas hicimos baños químicos no tenemos bueno ningún servicio no tenemos ningún servicio no nos quejamos pero lo que es el alumbrado y el asfalto nosotros no podemos hacer en la vía pública es lo único que pedimos nada más no podemos dar una imagen de que un día venga Chacarita y no pueda llegar porque el colectivo se quedó y con respecto a lo futbolístico ¿qué tenés hablado con el Chau Chavianco de cara a lo que se viene que es la B nacional? bueno él lo comentó a los jugadores que no iban a seguir a los que no iban a seguir a los que van a seguir y de ahí el más vamos a tratar de armar un equipo competitivo de ahí es fútbol por eso a veces no es tampoco las cosas no son tan así uno puede decir bueno tenés 3 meses tendrías que tener tiempo para armar un buen equipo fuimos los primeros en ascender eso nos daría tiempo pero el año pasado fuimos los últimos en ascender en 20 días tuvimos que armar un equipo y ascendimos entonces hay que tener cuidado no son todas verdades en el fútbol entonces hay que tener cuidado pero si vamos a tratar tratar por lo menos de armar un equipo para competir arriba se disfruta se disfruta el doble todo así que somos unos unos privilegiados vivir de esto y que nos toque porque la verdad que en el fútbol muchas veces se pierde más que se gana así que bueno estamos ahora en este momento que es único y hay que disfrutarlo y también ser responsables para lo que viene también así que estar preparado y para mí también tenía un plus esto ¿no? porque si bien había logrado el ascenso anterior no te voy a negar que es totalmente diferente y es un escalón más alto porque está subiendo a la segunda categoría del fútbol argentino con lo que eso significa creo que la gente por ahí no ha tomado conciencia la va a tomar a medida que que empiece el campeonato y que se empiecen a ver por la cámara grande del fútbol que empiecen a pasar acá equipos con historia en el fútbol creo que ahí se van a dar cuenta donde está agropecuario donde llegó agropecuario con todo nos llevamos muy bien creo que el grupo estaba muy muy unido y creo que eso también es la base del éxito para lograr algo si no tener el grupo unido es muy difícil bien desde el día que llegué el primer día que llegué para para integrar el plantel del Federal B me di cuenta que había que había gente con hambre que había gente que quería ganar cosas y y cuando tenés gente de esas características creo que los objetivos a largo o mediano plazo se cumplen porque muchas veces se deja de lado muchas cosas por enfocarse en lo que nosotros queríamos que era conseguir el ascenso en este estadio se va a llamar Oferia Rosensoy que es mi es mi abuela y fue un ejemplo de vida me preguntaban siempre cómo se va a llamar la cancha cómo se va a llamar y esperé un momento especial que es ahora y cuando vamos a hacer realmente lo vamos a convertir en un estadio para que se llame así mi sueño es que venga algún día un equipo grande y un relator diga bueno este partido se juega en el Oferia Rosensoy ¿tenés pensado en un futuro cercano obviamente de que tu club de nacimiento como es Agropecuario juegue con tu club de amor de toda la vida como es Racing? ojalá que sí tengo una promesa que sea por los puntos en Carlos Casares ojalá se dé si vos me preguntás yo creo que es muy difícil porque en Nacional es muy complicado pero cuando uno hace una promesa generalmente no la hace para cumplir sino para dejar todo para cumplirla después ojalá salga nuevo juego nuevo desafío en interior futbolero vinimos a la ciudad de Carlos Casares específicamente al estadio del club argentino agropecuario y no vinimos a competir solamente nosotros sino que vinimos a competir contra el plantel parte del plantel de este equipo que hace pocos días consiguió el ascenso a la B Nacional y ellos van a ser Juan Pablo Manzoco Alejandro Aire y Enzo Díaz el juego consiste en que cada uno de los participantes tenga tres pelotas tres chances y el que más veces le pega al travesaño si gana la camiseta en este caso nosotros nos ganamos una camiseta agropecuario y en el caso de que ellos ganen ellos se van a ganar una camiseta de interior futbolero ¡Gracias! Bueno, estamos acá con el ganador del desafío Pegándole la pelota en el travesaño Enzo Díaz es el ganador Y bueno, nada, palabras Después de lo que fue este desafío No, como te decía recién Lo mejor es pasar a Lindo Es pasar un buen momento Más allá de quien gane Lo mejor es tener un recuerdo lindo Ahora hay que recordar que en este desafío También participó el presidente de la institución agropecuario Y yo te quiero preguntar específicamente sobre el presidente ¿Cómo le pega al presidente a la pelota? La verdad le pega de una forma media extraña Para mí lo primero que tiene que practicar es la pegada Después del golpe la fuerza se lo va a dar Pero le pega de una manera muy rara Ustedes lo pudieron comprobar Te voy a nombrar un pilar fundamental de este equipo Como es Gonzalo Urquijo ¿Cómo lo definirías vos a este emblema del equipo? Gonzalo es todo Fue una gran apuesta Cuando fundé, antes de fundar el club Lo fui a ver a La Plata Y le conté esta historia que te estoy contando ahora Es lógica Hoy es lógica Pero en el momento que yo se la conté a él Que él jugaba en un club acá de Carlos Casares Y me miraba Me miraba como con cara de que está loco Pero me creyó Fue una de las personas que me creyó Tuvo muchas, muchas, muchas complicaciones acá Y al principio el técnico, algún técnico no lo ponía Por ahí decían que no aguanta la pelota Y yo pensaba, lo que no aguanta son los centrales a él Pero nunca, una vez sola Fue el único jugador que un día le dije a un técnico Mirá, o lo ponés o no estás viendo Fue una vez sola menos que con un técnico Y así fue Porque no lo ponían por ahí Pero en la liga local hacía 400 goles Lo vi con el tabique quebrado Cabecear, sacarse la máscara Y ir a cabecear Y te dolía a vos Te agarrabas la nariz Y decías, lo que está haciendo O en este arco Venir corriendo y agarrarse la costilla Decía, me falta el aire Cuando le hicimos el examen Tenía fisurada la costilla Esas son cosas que El que viene dice Pero si el capitán Y el primero que vino al club hace eso Nosotros nos tenemos que matar por el club Y creo que eso también contagió Un amigo Un amigo La verdad que lo encontré Con un chico muy humilde La verdad que él estuvo Cuando me tocó estar a mí Sin mi familia Fue un apoyo Y la verdad que Contento por las cosas Que le están pasando a él También Así que ojalá que Que siga acá en el club Y la verdad que Me pongo medio Viste Sentimental porque La verdad que Él representa Lo que es agropecuario Hoy en día Creo que él refleja Refleja El grupo Creo que él es el fiel reflejo De este grupo Del grupo que logró El ascenso Del Federal B Al Federal A El grupo que logró El ascenso del Federal A A la B Nacional Creo que es el fiel reflejo Un tipo que nunca se ha provencido Que lo tenés que matar Para sacarlo de la cancha Que puede tener Alguna que otra falencia Pero son esos jugadores Ganadores Esos jugadores que Todo el mundo quiera Dentro de la cancha Bernardo Agroca Patel Bueno Hablando bien Es un loco del fútbol Gracias a Dios Está metido a lleno A fondo con esto Y hay que estar agradecido Creo que la gente de Casada Tiene que estar agradecida Con Bernardo Un enfermo del fútbol Un tipo que Que teniendo todo Tenía una ilusión Que era crear un club de fútbol Y llevarlo a lo más alto Y no tengo duda Que lo va a la rancha Y es un tipo Que lo tenemos acá Todos los días En los entrenamientos Llegamos a los hoteles Y él está primero que nosotros Nos vamos Y él se va último Porque muchos Apuestan a la plata Pero no al trabajo Él creo que Con la plata hace Pero con el trabajo Hace mucho más Sí Estos días Estoy Viviendo algo Es un sueño Un sueño Yo lo he decidido A los chicos recién Nosotros Para mí Recién estaba esperando La final de la Champions Y para mí Es como Estar jugando la Champions Uno Nació acá A cuatro cuadras Y para mí Es muy fuerte Es muy fuerte Se nota Sí Es muy fuerte Es importante Agropecuario Llega en cinco años Al Nacional B Pero sería Malo Que en cinco años Nadie se acuerde Agropecuario Entonces lo bueno Es sembrar Para que Esto vaya creciendo ¿Qué es el sueño ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué quieres en el campeón? ¡Vamos! 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 de las tapas violetas, hay más de 3.000 fabulosos Tecno Premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de Seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco, también podés ganar. Seco Tecno, una promo tan Tecno como vos. Excelente el material, los testimonios del agropecuario de Carlos Casares y ahora vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes con lo mejor de agropecuario durante todo el torneo, ya que es el equipo ascendido de la B Nacional. Algunas perlitas y los mejores goles de la campaña de agropecuario. Dale, nos vemos. Interior Futbolero te trae lo mejor de la campaña de agropecuario de Carlos Casares. El equipo ascendido a la B Nacional, el primer ascendido del torneo Federal A. Arrancamos con los mejores goles y no podía faltar el entrerriano, oriundo de Villa San Justo, Entre Ríos. Horacio Tijanovich, uno de los goleadores junto a Urquijo de Agropecuario que iba a definir así, para marcar el 2-2 ante Belgrano de Santa Rosa. Un verdadero golazo en el rancho grande para Agropecuario que sacó un gran punto esa tarde en Santa Rosa. Y en Carlos Casares, jugando de local, también se iban a ver mil dos goles, como por ejemplo el de Jonathan Medina de tiro libre, frente a Belgrano de Santa Rosa, mismo rival, otra vez el tricolor, sufría esta vez con una gran pegada de Medina al ángulo. Nada que hacer para el arquero. Por la fecha 9, 5 fechas más tarde fue eso. Vamos a ver ahora la fecha 19 del torneo Federal A. También Belgrano de Santa Rosa, el rival, nuevamente una de las víctimas favoritas de Agropecuario, Lucas Godoy, el cordobés, ex-Instituto de Córdoba, que iba a definir de taco para sellar el 2-0 de Agropecuario ante el tricolor. Y este fue un gran gol y muy valioso. Primera fecha del nonagonal, Cristian Marinaga se presentaba con este verdadero golazo de tiro libre y le daba el triunfo frente al Torito Marplatense. Perdía 2-0 a Agropecuario y lo terminó ganando 3-2 en Carlos Casares. Terrible el triunfo ante Alvarado de Mar del Plata. Y vamos a ver al hombre de los goles lindos, Jonathan Medina nuevamente. El lateral zurdo que tiene Agropecuario, Carlos Casares, que iba a definir con esta hermosa volea para darle el triunfo ante Chipoletti en el nonagonal, la fecha 5, el 1-0. Jonathan Medina, el ex-Juventud Unida de Gualeguaychú, que iba a definir de esta manera un hermoso gol. El del Johnny Medina, el lateral izquierdo que usa la número 3 de Agro. Y en esta sección tenía que estar el goleador, el emblema agropecuario Gonzalo Urquijo, que en detrás un centro que caería desde la derecha con una verdadera pirueta, una espectacular chilena, les convertiría a las parejas lo que era el primer tanto del 2-1 el triunfo de Agro. El hombre de Beloc, provincia de Buenos Aires, un emblema de Agropecuario, goleador del equipo con 9 tantos, al igual que Tijanovic, no podía faltar. Y vamos a ver ahora las patadas de Agropecuario en el torneo federal A. Enzo Díaz, el lateral volante que tiene Agro, Casarense, el hombre. En la goleada, defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 8-4-1 a Agro, una de las cinco caídas del torneo de este equipo casarense. A Enzo Díaz se le fue la pierna, infraccionó al rival, le cometió una dura infracción. Vemos la patada nuevamente, fue muy vehemente lo de Díaz, se fue correctamente expulsado. Y vamos a ver las burradas del campeonato agropecuario, porque no todo le salió bien al sojero en la temporada. Y vamos a ver lo Urquijo increíble. Abajo del arco en el Milena frente al varado, no todas las manda dentro el goleador, está la tira afuera. Alguna vez se tenía que equivocar el goleador de Agropecuario, un hombre que es muy querido en Casares. Vamos a ver ahora a Germán Salorte, el arquero, que sale mal y permite que Ezequiel Riera ponga el 1 a 0 para la visita, para Ferro de la Pampa, y va a salir muy mal. ¿A dónde fue Salorte? Que sin embargo, luego terminó redondeando una gran campaña al arquero. Y Agropecuario en este partido le ganaba 1 a 0, Ñandes Sunchales, y en la última pelota del partido caía el centro atrás, y Jonathan Medina la metió dentro del arco, increíble, fue empate, perdió 2 puntos allí Agropecuario, pero luego terminaría clasificando a la fase final. Parecía un delantero, Johnny Medina como definió en propia valla. Vamos a ver las mejores atajadas, en este caso de Germán Salorte, el arquero de Agropecuario, que se lucía ante el cabezazo de Franco Coronel, de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Muy bueno el cabezazo, pero mejor la reacción de Salorte, el 1 de Agropecuario, que se mostró firme a lo largo de todo el torneo. Muy buena la respuesta, muy bueno de piernas lo de Salorte. Siguiendo con el show del arquero del Sojero, otra vez mismo estadio, mismo rival. Esta fue derrota para Agropecuario, 4 a 1, pero Salorte se lució muy bien así, ante el remate desde afuera del jugador Matías Nowet. Había mucha gente y era difícil reaccionar, al igual que en esta difícil reaccionar, ante el remate de lejos sorpresivo, de Sergio Almagoga, todos esperaban centro, pateó al arco, pero Salor reaccionó, y salvó el cero de la valla de Agropecuario, por el Pentagonal. De un equipo que ascendió a la B Nacional, a otro que también llegó a un logro importante, y lo vamos a reflejar aquí. Último pasajero que tenía que subir al Federal B, 16 ascensos en juego, el décimo sexto se definió este fin de semana. Fue a central argentino de la banda, el clásico del profe de Sarmiento de la banda, así que se suma al torneo Federal B que se viene, hay que tener en cuenta que Independiente Fernández quedó en la puerta del ascenso, no va a ser equipo que va a jugar el próximo torneo, el torneo Federal B, pero sí, entonces como decíamos, central argentino de la banda. Vamos a la final, partido revancha, el segundo. Sí señor, el último. Así ascendió entonces el equipo de la banda. La última final del torneo Federal C 2017, se jugó en Fernández, en Santiago del Estero, entre central argentino de la banda, y el local Independiente de Fernández, arrancaba al visitante, intentando abrir la cuenta, y luego llegaría Martín Cuellar, que intentaba para el equipo local. Exactamente, llegaría luego el tanto de Matías Rojas, en la jugada allí desafortunada, no pudo despejar el defensor, aprovecharía el 10 del conjunto visitante, para abrir el marcador, y seguiría el acecho central argentino. El equipo visitante, que rápidamente en el arranque del segundo tiempo, Matías Rojas nuevamente en acción, guapiaba, ganaba la pelota, la bajaba con mucha clase, y asistía a Carlos Garrido, el 9 que iba a definir, iba a poner el 2 a 0 para el equipo visitante, muy bueno lo de Rojas, medio gol, del enganche que tiene este equipo bandeño, que iba a asistir a su compañero, para poner el 2 a 0 parcial, y sacar la ventaja para central argentino, que en la ida había igualado 1 a 1, en condición de local, y estaba obligado a ganar, en condición de visitante, para ascender al torneo Federal B. Se empezaba a definir la final, y también hubo incidentes dentro de la cancha, entre varios jugadores, uno de central, uno de independiente, que empezaba en Lagresky, y luego se metían, algunos también hinchas, algunos también allegados, al club independiente, terminó con Goite y Correa, punzados en central argentino, y Morelini en el equipo local, así que el visitante, ganaba 2 a 0, pero terminaba el partido con 9. Luego Ángel Rueda, recién ingresado, iba a definir la historia, con este verdadero golazo, luego de un saque lateral, central argentino, pero de contra, con independiente, ya volcado al ataque, y jugado, Ángel Rueda, convirtió el tanto del ascenso, el del 3 a 0, el de la definición, el gol histórico, para que central argentino, de la banda, ascienda al torneo Federal B. De mi hijo, que siempre fueron los que estuvieron, de tener un padre y una madre, que siempre me dieron lo mejor, que siempre estuvieron, que siempre fueron a todos lados, y eso hace que uno, se siga confortando dentro de la cancha, siga riñendo, y demostrarle a mucha gente, que por ahí no creía, que cuando me trajeron a central argentino, decían que estaban de vuelta, siempre fui profesional, siempre me entrené, me entregué al 100%, y hoy creo que otro mérito más, otro ascenso más, otro campeonato más, y creo que no es para saludar, creo que también, voy a estar agradecido toda la vida, a David Pato, que se portó de maravilla, que confió en mí, esta diligencia, esta gente hermosa, que siempre nos bancó, y a este grupo maravilloso, que creo que hoy, nos daban por muerto mucho, pero yo como le decía, no hay que hablar antes de los partidos, hay que hablar dentro de la cancha, y hoy demostramos que, poniendo huevos, corriendo, jugando, demostramos que tenemos energía. ¡Gracias! Sacar a los chicos de la calle, brindarle contención, y una educación adecuada, fueron, son, y serán, los fundamentos del Club Camioneros, creado en 2009, y que hoy, es un ejemplo para toda la comunidad. Seguimos hablando del Federal C, preparamos un ranking de goles. Sí, sí, como decíamos, para matar un poco la ansiedad de la gente, para calmarlo de alguna manera, hicimos un compacto, con los mejores goles del torneo Federal C. Se van a sorprender, hay tremendos golazos, que hemos ido disfrutando, a lo largo de este semestre, y ahora, hicimos este compilado. Interior Futbolero, te trae lo mejor, del torneo Federal C 2017, los mejores goles de la categoría, el torneo Carrancón enero, de este año, y que finalizó, este fin de semana, con el décimo sexto, ascendido al torneo Federal B, y uno de los mejores goles, estuvo, en los pies del jugador, Pablo Moreno de Tesorieri, por los cuartos final, de ida, de la región Centro 1, ante Independiente de Valle Viejo, Pablo Moreno, no se cansó de enganchar, pasó uno, pasó dos, eludió al arquero, y definió, uno de los mejores goles, de Tesorieri. Y en Tucumán, vamos a ver este verdadero golazo, Ariel Aragón, en la final de ida, para el Deportivo Aguilares, frente a Unión Güemes, un gol, que terminó valiendo un ascenso, le pegó de primera, nada que hacer, para el arquero del equipo salteño, un verdadero golazo, Augusto. Así es, Aragón, una de las fichas importantes, de este equipo tucumano, el goleador que tuvo Aguilares, que abrió la cuenta, de ese 5 a 0, en la final de ida, fue el primero de los tantos. Vamos a ver ahora, otra final, entre Almirante Brown de Malagueño, y Atenas de Río Cuarto, el que convertía, era Sebastián Peralta, para Almirante Brown de Malagueño, ponía en ventaja, al equipo en la final de ida, una linda pirueta en el aire, sin embargo, terminó ascendiendo Atenas. Y en otra de las finales, Matías Rojas, de Central Argentino, otro gol que valió un ascenso, allí vemos, un muy buen remate de primera, la habilitación larga, para el jugador del equipo, santiagueño, nada podía ser, el arquero de Independiente, de Fernández, luego Central Argentino, en el partido de vuelta, terminó ganando por 3 a 0, y ascendió al torneo Federal B. Terrible la definición, del jugador Rojas, de Central Argentino, vamos a ver ahora, a Cristian Acosta, de Atenas de Río Cuarto, en la final de ida, también de la región centro, ante Almirante Brown de Maragueño, un hermoso golazo de tiro libre, para darle el triunfo, al equipo río cuartense. En los cuartos de final, Atlético Varadero, jugaba frente a Somisa, y este verdadero golazo, de Jesús Silva, de tiro libre, un poco también, de complicidad del arquero, para marcar, un muy lindo gol de tiro libre. Hay que decir, que lo sorprendió, también al arquero, se le metió por arriba, al hombre que custodiaba, la valla de Somisa, vamos a ver ahora, a Darío Baloy, de Central Argentino, por la semifinal de ida, ante Tesorieri, una hermosa definición, de Darío Baloy, el defensor, que, vemos como definió, como un verdadero delantero, la pinchó, por arriba del arquero, entre tantos defensores, nadie la pudo sacar, un verdadero golazo, de Baloy, por las semifinales, para Central Argentino, que venció a Tesorieri. Vamos a Santiago del Estero, para ver este verdadero golazo, de Hugo de Marco, de tiro libre, con la camiseta, de Independiente, de Fernández, luego en ese partido, justamente, el equipo de Santiago, terminaría clasificando, por penales, frente a Estudiantes Guayco, cuando vemos la repetición, una pegada exquisita, del número 9, para Independiente de Fernández. Vemos ahora, a Fernando Abba, de La Libertad, en acción, por la región Cuyo, la final de ida, entre el equipo, de La Libertad, y Ande, Fútbol Club de Mendoza, la muy buena definición, de otro defensor, que de volea, puso este hermoso golazo, para sellar, el triunfo de La Libertad. Es por desalto también, terminó ascendiendo, agradezco a Dios también, por este verdadero golazo, de Luciano Siraco, frente a Tzatzay, jugando en calidad de visitante, por arriba del arquero, se esforzaba el defensor de Tzatzay, pero no la podían sacar, un muy lindo gol, de Luciano Siraco, con la camiseta de Sports. Lindo gol del Comadreja, y vamos a ver ahora, a Marcelo Moreno, de Almirante Brown de Malagueño, por la final de vuelta, estuvo repleta de golazos, esta final entre cordobeses, entre Almirante Brown y Atenas, vemos a Moreno, que es derecho, y definió de zurda, a Marquitos Bogarín, una hermosa volea, para darle ilusión, a la gente de Malagueño, finalmente, como bien decíamos, fue ascenso, para Atenas de Río Cuarto, pero fue una serie hermosa, y con muchos golazos. Hay decisiones en la vida, que son tan importantes, que las queremos tomar para siempre, el amor de tu vida, querés elegir un seguro, que te acompañe para siempre, Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Ellos vienen del Potrero, del Valdío, del Ascenso. Y paranoinos del Federal C, no solamente hubo goles hermosos, también que hubo cosas extrañas, llamativas, curiosidades, le decimos. Y sí, pasa que en el Federal C, tiene tantos equipos, y pasan tantas cosas, que no solamente alcanzan con los goles, sino que también pasa, con algunas cosas, muy particulares, que pasan solamente, en el torneo Federal C. Vamos con las curiosidades, y ya cerramos, con este hermoso campeonato. Interior Futbolero, te trae lo mejor del torneo Federal C, vamos a ver las curiosidades, que se dieron a lo largo de este torneo, en el año 2017, el torneo que finalizó este fin de semana, con el décimo sexto ascendido, al torneo Federal B, y arrancamos en Córdoba, en Carlos Paz, para el encuentro entre Atlético, y Colón de Colonia Carolla, el tiro libre del jugador de Carlos Paz, quedaba en el travesaño, y la pelota hacía reacciones, el panal de abejas, que se encontraba allí, en el arco, del equipo de Carlos Paz, y el que sufría, el ataque, era Agustín Centini, el arquero de Colón, que vemos en las imágenes, el dolor, se revolcaba en el piso, era atendido por los médicos, que con el spray mágico, el agispray, que sirve para todo, intentaban calmar, el dolor del arquero, Agustín Centini, sufría, el inédito episodio, del ataque, de un panal de abejas, en el torneo Federal C. Y vamos a ver imágenes, del partido, entre Toro Club, y Banda Norte de Río Cuarto, que ganaría 5 a 0, la visita, y, este fue gol, lo terminó dando como válido, el árbitro Cabral, iba a toda la gente, de Toro Club, a protestar, vamos a ver la repetición, y realmente parece afuera, no parece gol, pero el árbitro Cabral, lo dio como válido, para Banda Norte de Río Cuarto. Luego venció 5 a 0, el equipo visitante, pero bueno, la protesta, de los jugadores de Toro Club, el gol fue catalogado, como el gol fantasma, del torneo Federal C, claramente la bola, se iba afuera, pero Cabral se confundió, dio tanto para Banda Norte, que ganó 5 a 0, a Toro Club, y ahora vamos a ver, el gol más rápido, del torneo Federal C, 2017, Alejandro Coria, de Talleres de Aña Tuya, tardó 11 segundos, en convertir, poner el tanto, del 1 a 0 parcial, de Talleres de Aña Tuya, que sacaba la diferencia, ante Independiente de Fernández, fue en la ida, de los cuartos de final, sin embargo, luego, lo dio vuelta Independiente, venció 3 a 1, y a la postre, clasificó, a la siguiente instancia del torneo. Vamos a ver, la mayor goleada, del torneo, 11 a 1, ganó JJ Moreno, frente a Juventud Unida, del Gobernador Costa, los tantos, convirtidos por Galici, Zampini, Salinas, Hidalgo y Garino, en dos oportunidades, y Bataler, convirtió el onceavo tanto, segundo, había convertido para Juventud Unida, que venía de otra goleada, 7 a 0, frente a Independiente, de Trello, cae destacar que, JJ Moreno, terminó ascendiendo, al torneo Federal B, también, ganando, por goleada, algunos partidos. El equipo, del cual es hincha, el Gaby Mercado, el jugador de la selección argentina, que salió de JJ Moreno, y muchos jugadores, con pasado un germinal de Rawson, que se vengaron, del torneo Federal B, de la final perdida, ante San Sinena de Cerri, como por ejemplo, Zampini, y el Tochi Salinas, jugadores importantes, de este JJ Moreno. Vamos a ver al Vichy Fuertes, que a los 44 años, volvió a jugar, en escuela deportiva, de Junín Mendoza, hizo cinco goles, en el torneo Federal C 2017, el primero, de cabeza, a Social Tupungato, en la fecha 2, luego el doblete, ante Cordón del Plata, por la fecha 3, primero veíamos la conversión, y luego de cabeza, nuevamente el Vichy Fuertes, marcando su tercer tanto, en el torneo, luego llegaría, el tanto, ante la Libertad, por la fecha 4, poniendo el 1 a 0, para su equipo, para el equipo mendocino, que sacaba la ventaja, y su quinto y último tanto, ante Fútbol Club, por los octavos de final, luego quedaría eliminado, el equipo del Vichy. Y usted dirá, ¿la luz jugó el Federal C? No, era Enfi, de Violet Massé, que jugó con la casaca del Granate, ya que se parecía mucho, la titular, a la de su rival, terminó jugando, con una que tenía, un jugador, que jugaba, con esa camiseta, un campeonato con los amigos. Vamos a ver ahora, el club con más esponsor del mundo, en su camiseta, Centenario de Neuquén, usó una casaca, que tenía 50 publicidades, superando el récord del año anterior, que era de 34. Vale aclarar, que con muchas de las empresas, las cuales esponsorean al club, hay arreglos por canjes, pequeños canjes, y no recibe dinero. Y a ver si Augusto Sioto recuerda esto, el matazo, a el técnico de Atlético, Hasenkamp, por parte de la platilla, justamente el equipo local, iba al árbitro y para colmo, luego el Consejo Federal, le dio por ganado el partido Arsenal de Viales, y se quedaron afuera por un matazo. El momento de hablar de la B nacional, que sigue todavía su largo transitar, faltan muchas fechas para que termine el campeonato, pero Argentino se perfila para el primer ascenso, no para de ganar, goleó a Boca Unidos, y Brown de Madrid empató, y permitió que se le acerque Chaca. Se le acercó Chacarita, que ganó, goleó, gustó, la verdad que fue impresionante, tres golazos que seguramente van a estar, para las perlitas de este programa. Por el lado del descenso, complicaciones para Central Córdoba de Santiago, buena victoria independiente de Redavia en cancha de Chicago, está muy mal el Atlético Paraná, está muy mal Douglas, y Guglielmin Pietro renunció y se fue. Totalmente, bueno, fecha B nacional, entonces. Acá vemos lo mejor, entonces, de esta jornada. fecha número 36 de la B nacional, arrancamos en San Luis, para el partido entre estudiantes, Guillermo Brown de Puerto Madryn, el escolta de la categoría, acumula cuatro partidos como invicto, venía tres triunfos al hilo, por al lado del equipo de Azad, cinco sin perder, cuatro triunfos y un empate, los dos equipos que venían encumbrados, no se sacaron ventajas en la punta. Chacarita le ganó 3 a 0 al Magri, y se prende en la pelea Agustín Móvila, con un verdadero bolazo, abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo, primer gol para él en el torneo, vemos la repetición, una pegada bárbara de derecha del volante del conjunto, fue un ebrero, y en el complemento seguiría al acecho, el equipo dirigido por el collete, aparecería Matías Rodríguez, segundo gol en el campeonato para él, una muy buena definición, le ganó muy bien en velocidad, allí al jugador del Magri puso el 2-0, y aparecería el goleador Salinas, 22 para él ya en el torneo, para poner el 3-0 final. Está tercero Chaca e intratable, el deber hizo Rodrigo Salinas. Ignacio Irañeta para la lepra, el 1 a 0 en condición de visitante ante Chicago, gran triunfo del equipo dirigido por Berti, segunda victoria en 2017, cuatro sin perder para la lepra. Sigue en caída libre, Dubla Jai de Pergamino, cayó 2 a 1 frente a Bronda, drogué y se quedó sin técnico, ya que Andrés Gugliemil Pietro renunció a su cargo. Juan Manuel Olivares abrió el marcador a los 26 del complemento para el conjunto tricolor, Juan Manuel García puso el 2-0, para el equipo dirigido por Pablo Vicoy, descontaría Jorge Córdoba, para el fogonero se va a hacer cargo Mauricio Levato, ahora del conjunto de Pergamino. Buena temporada de los de Adrogué, gran partido de Maravilla Olivares y de Juanchón García, los autores de los goles. Ganó Dálmine 2 a 0 ante Atlético Paranaano, buena caída como visitante en fila para el equipo paranaense, abrió la cuenta Pastelito, Ezequiel Cérica para el equipo de Campana y luego Pablo Urcio, siete goles para ambos en el certamen, 2 a 0 de Dálmine y luego del partido de la Riva dio la conferencia de prensa en cuero el entrenador del equipo de Campana. Buena victoria de Ferro en Tucumán, le ganó 1 a 0 a San Martín, Jonathan Bay convirtió el único tanto del partido, segunda queda consecutiva en la Ciudadela para el Santo. Ganó la gloria en Córdoba ante Central Córdoba de Santiago del Estero, cuarto triunfo al hilo para la gloria como local, el tanque Gustavo Gotti abrió la cuenta, 14 goles en el torneo para el ex hombre de las palmas de Córdoba que ponía el 1 a 0, luego el Meji, el Rafaelino, Matías Esbrum, ponía el 1 a 1 parcial para el equipo ferroviario que se ilusionaba con llevarse algo de Alta Córdoba, sin embargo llegaba el cordobés, Víctor López, el ex hombre de Neuvels y Talleres, emocionado, marcaba el 2 a 1 para el equipo cordobés, el equipo de De María, luego igual haría, Diego Dielos, el ex Quilmes Sarmiento, entre otros, que ponía el 2 a 2 para el equipo ferroviario que acumula 5 sin ganar, se mantiene en zona de descenso y Matías Niso sobre la hora, el 3 a 2 final para la gloria. En Lomas de Zamora, Los Andes empató 1 a 1 frente a Flandria, Gabriel Tomassini abrió el marcador para el conjunto Mil Rayitas, este canario que igualmente no sabe lo que es perder en el 2017, ¿por qué? Porque terminaría empatando de la mano de Franco Costa, el jugador proveniente de Arsenal de Sarandí que puso el 1 a 1 que sería final. 15 sin perder para Flandria, impresionante lo del equipo de Orsi y Gómez de la dupla técnica que está viviendo un gran momento, solamente un partido más acumula con respecto a Argentinos que acumula 14 sin perder. Vamos a el norte para ver a Crucero que igualó en 0 ante Olboys, las figuras del encuentro, Lozada por el lado del Albo y Arce no se quiso quedar atrás en el colectivero que es tante último y le cuesta en el torneo. Gimnasia ganó en el 23 de agosto, 1 a 0 frente a Santa Marina, y cuando no el goleador Luis Vila, décimo tanto para él, le dio el triunfo al Lobo Jujeño. Después de 3 sin ganar, volvió al triunfo el equipo dirigido por Gamboa con tanto del hombre de Tornquis, Luis Vila. Vamos a ver ahora el 3 a 0 del bicho que acumula 14, como decíamos, sin perder. Venció 3 a 0, Boca Unidos de Corriente que de visitante solo ganó una vez en el torneo. Abrió la cuenta Batagini, luego Nicolás González, el 2 a 0 y Javier Cabrera sentenció a la historia el 3 a 0 para el equipo de Heinze que sigue más líder que nunca, líder cómodo con 68 unidades, Argentinos Juniors, el equipo de la paternal que está imparable, Batagini, González y Cabrera, los goles del bicho. Y el Deportivo Morón ganó en su casa y coronó su ascenso a la primera B nacional. El Rengo Rodrigo Díaz de tiro libre, el exalmirante, abrió el marcador, luego Javier El Bicho Rossi puso el 2 a 0, les contó Luis Quiroga para Platense pero no alcanzó. Morón, luego de 17 años, retorna a la primera B nacional. Royal Energy, una nueva opción en combustibles de alta calidad. Pase por nuestras estaciones las 24 horas y recargue sus energías. Royal Energy, mucho más que un buen combustible. Busque la estación más cercana en www.royal-medioenergy.com.ar Ellos vienen del potrero del baldío de la ciudad. Dígito querido, hasta acá llegamos, nos quedamos sin tiempo, volvemos el miércoles, si no, no ve los miércoles en nuestro estreno, el jueves en la repetición. Sí, señor. Bueno, el próximo programa, la próxima emisión, vamos a contar con más Copa Argentina, te diría que otra cosa porque el Federal retoma el 17. Así es, y vamos a seguir avanzando con la B Nacional que se va poniendo linda por todo el tono. Sí, sí, calmamos un poco la gente, ya no hay ascenso, es tan rápido, van a tener que esperar un poquito más. Ahora sí, ahora sí. Pero bueno, lo que queda es lindo. Sí, seguramente. Nos vemos, gracias por estar, será hasta la próxima. De los pueblos, hola con la esperanza de lograr el ascenso.